El ministro me ha devolvido la fe. ¿De verdad, Marre? Jorge, como lo hacíamos en el colegio... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tráenos el fin de la guerra comercial, te lo pedimos, te lo imploramos. Queremos que el presidente y el ministro lleguen al fin del mandato. No queremos ollas comunes, no queremos caserolazos. Te lo pedimos de verdad. Gracias. La paz. Amén.